Reciban todos un cordial saludo, muchas gracias por estar siempre atentos a mis videos, no se olviden de seguir compartiendo y suscribirse a todas mis redes sociales. Bueno pues en esta ocasión les voy a indicar como configurar los pads para controlarlos como stems, en el caso de Cerato DJ. Verán, en esta ocasión les voy a indicar, hay dos formas de hacerlo, dependiendo del controlador que usemos, si es que es un controlador directamente compatible con stems, simplemente nosotros entramos a la configuración y aquí debajo donde dice en las preferencias de DJ y valor de cuantización, a debajo nos sale esta ventanita que dice reemplazar modo pad con stems, cuando es un controlador compatible con stems. ¿Cómo podemos saberlo? Pues directamente conectamos el controlador y entramos a la configuración y vemos que nos salga esto de reemplazar modo de pads con stems. Si no nos sale es porque el controlador no trae esa opción compatible, pero podemos mapearlo. Bueno, si verán, aquí en este caso les voy a hacer el ejemplo con dos equipos, aquí tengo lo que es el, como es el, 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 el relook, termina mix 8 que tienen, que vengan aquí, este no es compatible con stems y tengo acá un Pioneer SC también, aquí tengo un SC, este sí es compatible con los stems, entonces voy a, a desconectar los dos, ya voy a apagar los dos y voy a iniciar indicándoles con el, con el, como es con el, con el, con el Pioneer. Verán, si ustedes quieren nada más verificar cuáles son compatibles, les aconsejo que vengan acá, revisen en la página de Serato DJ, Serato DJ Hardware Stems, y aquí les va a dar esta información. Miren, aquí lo que dice, Stems, Serato Stems se puede controlar con su hardware compatible con Serato DJ, en el modo reemplazar pad en las preferencias del stem, sí, o reemplazar sampler con preferencias en el stem, o sea, uno, uno selecciona en qué capa le va a colocar los stems, ya, y aquí debajo dice nota, todos los dispositivos compatibles con Serato DJ también son compatibles en el modo de almohadillas con stems, cuando se usan las licencias adecuadas para desbloquear Serato, sí, entonces, si su equipo tiene licencia original, no, no hay problema, es este, este grande, tiene su licencia, se conecta, se activa y directo ya uno puede configurarlo. Ahora, si uno tiene, o trabaja con el controlador, con el programa, eh, parchado, puede ser, como puede que no, les aparezca esa opción, sí, eso también hay, hay que tener en cuenta, pero en sí, los controladores que tienen esa opción son estos de aquí, miren, esta serie de Denon, MC7000, MC8000, Sly2, Sly4, la Prime, las Neumar, NB, la Neumar Scratch también, y ahí en Pioneer, casi todas, si se dan cuenta, están casi todos los Pioneer compatibles, también hay en Rain, esta serie de Rain, Reloop, miren, aquí, por ejemplo, en Reloop, nada más el Reloop Elite y Reloop Ready, este Reloop que tengo aquí yo en pantalla, como es aquí en, que voy a mostrar, es el Terminal Mix 8, entonces, no es compatible con esta opción, pero les voy a indicar cómo mapear manualmente, y los Roland, Roland 808, el 707, o sea, estos son los que ya traen directamente licencia incorporada, y los otros que tienen que comprar licencia o pueden usar el programa parchado, son estos, miren, estos de aquí, que también dice que supuestamente que permite hacer esa opción, si se dan cuenta, también dice que permite hacer esa opción de colocarle directo en la configuración los stems, ya, ya, en el caso de estos controladores, como les digo, vamos a ver el caso de este Pioneer, este tiene esa opción, voy a encenderlo, y verán, el Cerato ya va a iniciar en su modo de mezcla, ya, ya se va a accionar el Cerato, ya, se conectó, y si pueden ver, ahorita yo ya le controlo desde aquí el Cerato, me voy a la configuración, y aquí directamente, debajo de donde dice valor de cuantización, ya me sale, reemplazar modo de path con stems, entonces, yo le doy click aquí en reemplazar modo de path, y selecciono en qué capa quiero que haga los stems, en la capa de look roll, en la reproducción demuestra que son los samplers, o en los slicer, yo siempre prefiero hacerlo en los slicer, porque no ocupo esa opción, en el slicer, entonces, ya, lo coloqué, y directamente me voy al controlador, a la capa de slicer, y miren, ya está haciendo esa acción, de los stems, si, se dan cuenta, ya está aplicando los stems, aquí, en lo que viene siendo el Cerato, verán, le voy a colocar acá en la pantalla, para que se pueda ver de mejor manera, miren, ya, entonces, aquí, miren, aquí ya le desactiva los stems, activo o desactiva la, la partición, o la opción que quieran aplicar stems, ya, eso en el caso del SZ, que tiene esa opción bien incorporada, pero ahora los controladores, que no tienen esa opción, miren, ya, indicado el SZ, ya, es facilito, entré a la configuración, y activé esta opción de reemplazo, en modo de pads, ya, le apago a este, y ahora vámonos al otro, vámonos a este de acá, verán, igual lo voy a encender, para que se accione el Cerato DJ, ya, se inicia, el Cerato igual se va a poner en modo de mezcla, ya, ahí inicio, miren, ya estoy controlando desde aquí, ya, ahora yo me voy a la configuración, y miren, aquí debajo de valor de cuantización, no sale esa opción, porque este controlador, no tiene esa opción de colocarle, los stems en alguna capa, o en alguna parte de los pads, directo en la configuración, entonces aquí lo que debemos de hacer, es mapearlo manualmente, nos vamos a la configuración, vamos a MIDI, seleccionamos el controlador, termina el Mix 8 en este caso, o el equipo que ustedes tengan, damos aquí clic en permitir, reasignación de hardware, cerramos esto, ya, acá en la pantalla, nos vamos acá donde dice, stem, acá en la parte de stem, del un lado, del otro lado, ponemos en modo de stem, y ahora, nos vamos acá arriba, donde dice MIDI, damos clic en MIDI, y ahora ya nos permite modificar, entonces, en qué capa quiero colocar, ya, entonces me voy a la capa, que yo quiera colocar, ya, en este caso, en la de slicer, yo no ocupo, ya, entonces, ahí sí, vamos dando clic, sobre cada pad, y le vamos dando clic, en el botón, o en el pad, si, miren, y así, le vamos colocando, a todos los pads, si, esto ya es manual, para los controladores, que no, no permiten configurarlo, en la, esa opción, en la configuración, del cerato, toca hacerlo manualmente, entonces, tenemos que darnos nuestro tiempo, para hacerlo manualmente, si, y así, lo hago en todos los pads, y si es de cuatro canales, toca hacer esto, en los cuatro canales, si, ahorita, por muestra, nada más, lo voy a hacer, en los dos canales, y miren, ya está, ya, entonces, ahora, ya estoy controlando, los stems, directamente, desde este controlador, que no es compatible, con, con cerato stems, ya, pero ya lo coloque aquí, y yo ya estoy trabajando, aquí en este controlador, ya, listo, entonces, ya, ya puedo trabajar, todo normal, o si quiero aplicar, directo los stems, puedo hacerlo desde aquí, desde el controlador, ya, verán, deben tener en cuenta, una cosa, que no todos los controladores, permiten esta asignación, o esta reasignación de botones, por ejemplo, hay algunos equipos, en lo que es generalmente, las marcas, Neumar, Denon, también está la marca, a ver, Denon, Neumar, Roland, algunos Roland, Denon, Neumar, también en Rain, los Rain, y los Akai, la serie Akai, esas cuatro, generalmente, no se puede, porque uno, cuando aquí en el, en el controlador, hace esto, de modificar en alguna de sus capas, uno salta a la capa de Sampler, igual me aplica los stems, salto a la capa de Hot Cues, igual me aplica los stems, o a la capa de Loop, igual me aplica los stems, porque esos controladores, no tienen esa opción, que cada capa tenga sus botones por separado, sino que en todas las capas, es como que tuviera el pad uno, en la capa del uno al ocho, en la capa de, del, de Cues, también en la capa de Sampler, en la capa de Roll, en la capa de Loop, siempre son los mismos pads, en todas las capas, entonces, al hacer eso, las otras capas, dejan de funcionar, ¿sí? Eso es lo que, lo que pasa en algunos equipos, entonces, hay que tener mucho cuidado, con todo, como les digo, siempre es probar, primerito probarle con el Cerato, entrar a la configuración, y verle aquí en preferencia, si es que nos aparece o no, esa opción, de Cerato Sten, reemplazar en las almohadillas, si no aparece como aquí, tengo que hacerlo manualmente, ya les indiqué, como pueden hacerlo manualmente, vienen a MIDI, le dan permitir, cierran esto, y vienen acá arriba, donde dice MIDI, y lo van mapeando manualmente, y le revisan, que en las otras capas, no se pierdan las opciones, si es que se llegan a perder, lo que tienen que hacer, es ir a la configuración, y aquí, quitar esto que dice, permitir asignación MIDI, y ya todo se vuelve a la normalidad, ya todo regresa a lo normal, ya no pasa nada, entonces, ya supieron que no se puede, en ese controlador, o que si se pudo, ya, esas son las opciones, entonces, ahí tienen las opciones, de cómo asignarlo, en la configuración, si el controlador es compatible, o si no, pues directamente, hacerlo manualmente, listo amigos, eso es lo que les quería indicar, el día de hoy, cualquier otra duda, ya saben, no se olviden de compartir, mis videos, y sigan suscribiéndose, a todas mis redes sociales, un gusto amigos, y hasta el próximo video, un saludo cordial a todos, y hasta la próxima.